Que cogí una oscura Noche marinera Noche marinera Noche marinera Noche marinera Noche marinera Trae, 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 roquita Ay, a mí me da Ay, a mí me da Ay, a pasilla de mi car Ay, a mí me da Ay, a pasilla de mi car Ay, que cuando sale Ay, a la mar Ay, a pasilla de mi car Ay, que cuando sale Ay, a la mar Con los árboles caen Por la bahía voy a tomar cantando mi alegría, mi alegría, mi alegría, mi alegría, con tu sonido del aire, por la bahía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.